Cuando me entero, la comida me requiero, eso por lo traicionero se me parte el corazón. Y hasta mi vena, la sangre se me envenena, el arame sin problema, mi impotencia y mi dolor. No se ataca cuando padecerán nuestros pecadores, tantos dolores, tantos arbustos y persecución. Pero no carácter, no sorpresa, no abriga, sin miramiento, ni sentimiento, ni compasión. ¿Cuántas familias están cumpliendo los insabores, las consecuencias, la incertidumbre y la ansiedad? Porque no sabes si volverán nuestros pecadores, que azucaritos salen del puerto para la mar. Tan solo busca ganar el pan para su familia, sin importarle la impretencia y el temporal. Conciando toda la naturaleza valientemente. Como el Serema siempre grabado en su prociamé. ¡Ey! 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 ¡Ey!